Y Ataves está también detrás del primer exoesqueleto pediátrico de Aragón, un dispositivo que hace que los niños con enfermedades neurogenerativas puedan dar pequeños grandes pasos. Hace seis meses Juan vino con sus padres aquí a este plató para contarnos que comenzaba esta aventura y hoy hemos visto cómo evoluciona. Juan es un niño feliz, especialmente los martes, día de la semana, en el que puede bajarse de la silla y caminar. Los días que tenemos exoesqueleto, Juan tiene un gesto que es así y se refiere a que le toca exoesqueleto al día siguiente y entonces está muy contento. El exoesqueleto es el primer robot del mundo que permite el movimiento libre y Zaragoza es la segunda ciudad de España que cuenta con esta tecnología. Los beneficios para niños como Juan son numerosos. El pegar a una pelota, que eso al principio nos podía costar más, por lo que hemos hablado antes de la intención de movimiento, el estar bastante más recto, el que tenga una mayor fuerza, que eso le pueda repercutir en su día a día, una mejora de la capacidad respiratoria. Bueno, son innumerables los beneficios que puede tener ahora mismo Juan. Actividades comunes que suponen una conquista para Juan. Hace seis meses lo vimos aquí, en el plató de Aragón Televisión. Pilar, porque además de erguirse y caminar, lo hace con un plus añadido este robot. Entonces comenzó el tratamiento y la evolución resulta emocionante para quienes lo siguen de cerca. Juan lo expresa tanto, lo expresa de una forma tan espléndida que es súper agradecido. Lo ha puesto todo súper fácil, es que en él se ven todos los beneficios y se ven una evolución que en muchos niños no se han visto. Empezó dando menos de 100 pasos. Hoy es capaz de andar 300 con el exoesqueleto, ese robot que le permite ponerse de pie y soñar.